Hola, boleros. Bueno, vamos con el partido en este caso en La Plata. Gimnasia Grima de La Plata, el Lobo, 18.05, el 30 de septiembre. En el estadio Juan Carmelo Cerillo, en el Bosque de La Plata, provincia de Buenos Aires, recibe a Lanús, al Granate. Lustó va a ser el árbitro principal, los ayudantes, el señor del Yeso y el señor Berlota. El señor La Molina va a ser el cuarto árbitro. Lobo viene a ganarle 1-0 a Olimpo allá en Bahía Blanca. Venía del local, perdido contra el 3-1 junto a Huracán. 1-0 perdió frente a Unión de Visita y 4-4 empataba con Defensa y Justicia y por Liga. Lanús viene a ganarle 1-0 a Añul por la Liga. 2-0 le ganaba a San Lorenzo y pasaba de fase por penales. 1-0 le ganaba a Independiente de Visita. 2-0, perdida con San Lorenzo, pero bueno, el partido de ida. 1-0 perdida de local frente al puntero a Boca Juniors. Eso fue el 10 del 9. Así que eso sí está en la situación del equipo de Lanús y otros. Abajo en la descripción. Como siempre decimos, está el ABF, entren ahí para el aporte voluntario futbolero. Como hablábamos con Fernando, que hoy había aportado 4 dólares y decía que era poco, que lo disculpe. Y le digo, no, todo lo contrario, es muchísimo. O sea, 4 dólares es una bestialidad. Lo que necesitamos es el apoyo, el gesto. O sea, con lo que sea, un dólar, dos dólares, está bien. Tres, es el gesto. Decir, bueno, vamos a apoyar, vamos a respaldar al canal. Bueno, el gesto es lo más importante. El monto, bueno, cuanto más podés mejor. Pero un dólar no está mal, está perfecto. Está más que bien. O sea, el problema es el cero. Cuando no hay nada, ni siquiera el apoyo. Porque si, bueno, estamos acá, yo te banco, de a poquito te voy tirando. Aunque sea un dólar, pongo y después veo. O sea, no es que un dólar es poco. Un dólar está perfecto, está bien. Porque por ahí uno, como veo que no hay aporte alguno, hay pocos. Y los aportes que hay son, digamos, un poco más de valores un poco altos. Para mí 4 es muy alto, es alto. Pero uno, dos y tres no es nada. Un dólar, dos dólares no es nada. Y ese apoyo para nosotros es el gesto. Decir, bueno, vamos bien, vamos a un buen camino. Si no está el gesto de hacerlo, bueno, son muchos amigos y bueno, tienen que aportar. Es para el respaldo más que nada. Es un gesto. Bueno, el lobo. Está decimoctavo en tabla. Jugó cuatro, ganó uno, empató uno, perdió dos. Seis goles a favor, ocho en contra. Menos dos, cuatro unidades. En la plata. ¿Cómo anda? En la plata está complicado. Jugó uno, lo perdió. Un gol a favor, tres en contra. Menos dos, cero puntos. Por el lado del granate. Está en tabla decimotercero. Jugó cuatro, ganó dos, no empató, perdió dos. Cuatro goles a favor, seis en contra. Menos dos, seis unidades. Fuera de la fortaleza. Decimo cuarto. Jugó dos, ganó uno, no empató, perdió uno. Tres goles a favor, cinco en contra. Menos dos, tres unidades. En esa condición. Arias va a atajar en gimnasia. Oreja, Reinaudo y Alderete. Lich, Bolívar, Farabelli y Bonifacio. Alemán, Dible e Ibañez. Monomonete y Portería de Lanús. Una ex gimnasia. Velázquez, Canuto, García Guerreño y Plácido. Martínez, Marcona y Aguirre. Acosta, San y Silva. Juega un equipo titular. El equipo de Lanús. Dos goles marcó Ibañez. Dos goles marcó Denis. Diego Bragué no puede jugar porque está expulsado. Castillón y José Luis Gómez en duda. Maximiliano Coronel en duda para el lado del Lobo. Lanús es un equipo jodido. Yo veo triunfo de Lanús entre 1 y 0 y 2-1. Vamos con un 2-1 con San. Como el que más posibilidades tiene de marcar. 40% Lanús. Vamos a dar un 40% también para el empate. No lo veo ganando al Lobo ni ahí frente a Lanús. Así que es lo que vemos nosotros simplemente. Es el análisis. Abajo tenés para el ABF. No te olvides. Nada más por este partido. Un gran abrazo de gol para todos.